Estoy buscando una palabra En el umbral de tu misterio Quien fuera el IBABAR Quien fuera el mítico Zimbabon Quien fuera un poderoso sortilegio Quien fuera el cantador Estoy buscando una escafandral Al pie del mar de los delirios Quien fuera el Iacusto Quien fuera Nemo el capitán Quien fuera el batizcafo de tu abismo Quien fuera explorador Corazón, Corazón oscuro Corazón, Corazón con mudos Corazón que se esconde Corazón que está donde Corazón, Corazón en fuga Herido de dudas de amor Corazón, Corazón en fuga Buscando melodía Para tener como llamarte Quien fuera Ruiseñor Quien fuera Lenón y Macarney Sindogara y Violeta Chico Buarque Quien fuera tu trovador Corazón, Corazón Oscuro Corazón, Corazón Oscuro Corazón, que se esconde Corazón, que está donde Corazón, Corazón en fuga Herido de dudas de amor Corazón, Corazón Oscuro Corazón, Corazón Oscuro Corazón Corazón Corazón, Corazón, Corazón Corazón, Corazón, Corazón Corazón, Corazón, Corazón Corazón, 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 Corazón